Es Morenita Es Fortunado de esa China Tan bonita tu hacer bailar Es Fortunado de esa China Tan bonita Se pone traje de flores y así quedan Cantadora se pone traje de flores y así quedan Cantadora y pasa por el lado de uno como una castigadora Cantadora pasa por el lado de uno como una castigadora Cantadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china me voy a jugar entero voy a ganar Mesa china desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la Y la quiero y también la llevo en mi vida desde que la